Hola República Dominicana, gracias a toda la familia que día tras día ya está haciendo de este espacio Una costumbre echando el pulso a través de Digital 15 cada día 7 de la noche y también Telemicro Internacional Y más adelante también disfrutando casi de inmediato de todo nuestro contenido a través del canal de YouTube como Telemicro HD Y hoy busque a su abuelo, busque a su abuela porque se celebra en muchísimas partes del mundo este día tan importante de este miembro de la familia Sí señor, así como hay un día del padre, de la madre, también honramos al abuelo o a la abuela de la casa Como ya saben en este espacio debatimos temas importantísimos de actualidad, noticiosos, del arte y del espectáculo Pero para ello siempre hay grandes profesionales y en esta primera parte empezamos de inmediato con un gran periodista Tengo que decir que nuestro querido garrote Johnny Vásquez tomó hoy como un permisito, un día libre porque él tiene derecho Me parece a mí chicos que celebrando el día del abuelo, a propósito, por eso no está con nosotros Pero ha dejado a este gran colega y periodista del grupo de medios Telemicro, ah y franco macorizano como yo Gilbert Guzmán Gracias Melissa, muchísimas gracias a Violeta también Y por dando la oportunidad de sustituir a Johnny Vásquez Los zapatos son grandes, pero hay que hacerlo Johnny, donde quiera que estés, aquí estamos mi hermano Y la verdad, hermosa, profesional, la queridísima Violeta Ramírez Bendiciones de nosotros de inmediato, vamos a estar debatiendo estos temas que han sido noticias Algunos de ellos, por ejemplo, esta huelga que ha convocado el colegio médico También la depuración de los candidatos y las contradicciones que ha generado También estaremos hablando de que un día como hoy asesinaron al dictador Ulises Herox Esto y otros temas a continuación con nuestro querido Gilbert Guzmán Y con ustedes también, vamos a participar porque estoy echando el pulso Claro, echando el pulso todos aquí Yo creo que hoy yo voy a perder esta competencia No creo Es difícil de echar un pulso con una mujer, ¿verdad Lorenzo? Con dos Con dos damas Imagínate si con una es complicado, imagínate con dos Un poco complicado, es muy difícil Yo trataré de truquear, pero si pierdo, Érico, ya tú sabes, me guardan mi premio Voy a perder de antemano Miren, ustedes trataron un tema importante al inicio de los titulares Y es que se trata de un paro que ha sido convocado por los médicos No es un paro común y corriente Es un paro que va en contra de un sector privado muy fuerte económicamente que son las ARS Ustedes saben que las ARS se comprometieron con el Colegio Médico Dominicano De iniciar un proceso de revisión de lo que son algunas reivindicaciones que ellos están pidiendo O estuvieron pidiendo hace ya unos meses atrás La primera es, una de las primeras reivindicaciones que están pidiendo es Las consultas que sean elevadas por parte de los médicos Que se estaban quejando que estaban entre doscientos y pico de pesos Que se han llevado por lo menos a quinientos pesos Las consultas de los médicos en las clínicas privadas Las ARS no han cumplido con ese propósito Y entonces ahora los médicos van nuevamente a entrarle a las ARS Que durante muchos años desde la puesta en marcha de la ley 47-01 Que es la ley general de salud, Melisa y Violeta Ha ocurrido un tema Que las ARS se han llevado tanta ganancia y tan voluminosa Que pasan en el año de más de cuatro mil millones de pesos Pero son tan mezquinas las ARS Que los médicos no pueden ganar bien en las consultas que ofrecen en los centros privados Entonces por eso los médicos han decidido paralizar por doce horas las consultas Tanto en los centros públicos como privados la próxima semana Entonces esto va a traer un caos Porque doce horas, doce horas Me imagino que las emergencias las van a atender Si las emergencias normalmente en estos paros atienden las emergencias Sin embargo lo que implica doce horas es un retraso en todos esos pacientes Que necesitan en un momento dado por cualquier tipo de necesidad por recibir su consulta Si bien es cierto también chicos que se están exigiendo cosas justas Yo entiendo que los médicos deberían de buscar otra alternativa Para que esto no afecte a la población, a las familias Que es lo que va a ocurrir este próximo lunes de darse esta huelga Pero yo también tengo una pregunta para ver si tú me puedes ayudar con esta gran duda Es que me parece coincidencia o no, puede ser que no El que esta huelga se haya anunciado justo 24 horas después De que el presidente Luis Abinader se reúne con la Asociación Dominicana de Profesores Llega a acuerdos cumpliendo las exigencias Y a menos de 24 horas nos enteramos de esta próxima huelga O sea que este país es un gallinero Aquí hay promesas incumplidas por todos los lados ¿Te parece coincidencia o no? No, lo que pasa es que han coincidido ¿Tú crees? Han coincidido Yo sabía que dijeron, pero Abinader se sentó con ellos Ahora que se siente con nosotros Acuérdate que las ARS son del sector privado Yo sé, pero El presidente ahí tiene poca incidencia Ahora donde el presidente sí tiene incidencia, Melisa Es, y ya comenzaron a hacer algunas diligencias que son positivas Es en el hospital Mocoso Pueyo Ustedes recuerdan que hace unas dos, tres semanas atrás Decidieron paralizar las actividades del Mocoso Pueyo Porque no hay, no había gasas, no hay camas Los aires acondicionados no funcionan No funciona absolutamente nada Hay apagones, no había agua Entonces el Sistema Nacional de Salud decidió Frenar ese paro y comprometerse Para la entrega de unos recursos Creo que unos 30 millones de pesos En lo que tiene que ver con la entrega de medicamentos De gasa, de equipos Que ya comenzaron Es una promesa de 200 millones para equipar el Mocoso Pueyo Esto ha llevado a que los médicos se frenen un poco Pero eso fue una presión Por parte del colegio médico Que el gobierno accedió Ahí sí tuvo que intervenir El Estado Dominicano El presidente de la república Y se logró Que a través de esos 30 millones Se comience ya Que el Mocoso Pueyo no pierda su esencia Porque es un hospital público Que atiende a la mayoría de la gente Que está en la zona norte Un hospital Un hospital Un hospital Un hospital Académico Un académico Atiende a todos estos sectores de la zona norte Donde tú tienes A Capotillo Simón Bolívar El 27 de febrero La Loma del Chivo Todas esas zonas Ya no tendrán ese sobresalto Porque tú te imaginas Cuando tú llegas Con un joven que le dieron un tiro Por ejemplo en Capotillo Y no hay ni siquiera hilo para coserlo De verdad Es muy complicado Pero por lo menos en este aspecto Ya hay un poco más de tranquilidad Ahora bien Hay más tranquilidad Yo me pregunto Si en algún momento Esta guerra con las ARS Se podrá ganar Porque es que No es solo contra los Es muy difícil No es solo los médicos Que salen afectados También los usuarios Los pacientes Y ahora le dicen cliente A ustedes A los que van a las clínicas Ah porque tú no vas Yo voy a veces A las clínicas A veces Ah ok Pues entonces somos todos Yo me enfermo poco Adiós gracias Muy poco Gracias al señor Ustedes van siempre a las clínicas Bueno de vez en cuando De vez en cuando Pero sabes que Poca Una mujer tan buena moza como tú Pocas veces Adiós gracias Pero si Si yo voy Sabes que Estábamos comentando detrás de cámaras Que a veces tú amplías Tu cobertura Y de repente Entiendes que Es como si estuvieses pagando Un plan básico Entonces Entendemos que Al final es un negocio Prácticamente redondo Para ellos Exactamente Como dicen los muchachos Que cuando tú pasas Por ejemplo Melisa allá afuera Que te ven Que belleza Caramba Cuanta salud Y yo enfermo Exactamente Entonces yo Estoy dentro de ese fans Cuando te veo Miren donde hay problemas Gracias por lo que me toca Verdad Melisa y Y Violeta Donde hay problemas es Bueno Este programa se ve mucho A nivel internacional Si Y es bueno que tratemos El tema entre ustedes dos Porque ustedes viajan bastante Si Con el trabajo que tienen que hacer En el canal Por las agendas de trabajo Y las transmisiones que se hacen Correcto La empresa De La empresa De transporte aéreo JetBlue Tiene un problema Muy serio Y no ha sido Enfrentado de manera Responsable Por ninguno De los gobiernos JetBlue hace lo que le da la gana Con el Con el viajero dominicano Bueno pues La primera intención Que se hizo Fue Alfredo Pacheco Que dijo Ustedes recuerdan Cuando duraron Casi un día Varado En el aeropuerto Pacheco Presidente de la Cámara Baja Dijo recientemente Bueno Vamos a cancelarle La licencia a JetBlue Yo dije al principio Caramba Que bueno Que apareció un funcionario Aunque sea del Poder Legislativo Que va a enfrentar Esta empresa Que lo que viene Es a maltratar Al dominicano Caramba El dominicano El dominicano Melisa Y Violeta Aporta anualmente 50 mil millones De dólares A través de las remesas Correcto Y tanto el que viene Como el que va A los Estados Unidos Aporta A esas líneas aéreas ¿Por qué hay que maltratarlo? ¿Por qué? Bueno Ahora Ha habido una decisión De la De la Junta de Aviación Civil Que dirige Marte Piantini Que bueno Se van a reunir Con la gente de JetBlue Para bajarle la pesada a JetBlue Ponerlo donde deben de ir Y si hay que ponerse la JetBlue Que se la pongan Debe de existir un régimen De consecuencia Pero ya Para esta compañía De transporte aéreo JetBlue ¿Por qué? Porque ya estas conversaciones Estas reuniones Se han sostenido En otro momento Ya acabas de decir Que en un momento Este diputado Pues también lo hizo Lo presentó Habló con ellos Tengo entendido Que se hicieron varias reuniones ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada Miren el día de hoy Hay un grupo de pasajeros Que tiene tres días En el aeropuerto De Puerto Plata Es un abuso Esperando irse Con niños Personas adultas Para mí De verdad Ya yo creo Que eso de hablar Se tuvo que haber terminado Pero hace rato La República Dominicana El Estado Debe de tomar Acciones legales Para que ellos Cada vez que un vuelo Se retrase Ya en horas Extraordinarias Porque seis Ocho Diez Trece horas Es un abuso Pues de inmediato Debe de haber Debe de existir Pero ellos no lo hacen Los americanos Eso Solamente los dominicanos Pero mi amor Yo estuve investigando Eso solamente ocurre Con vuelos Desde y hacia La República Dominicana Mira Yo te voy a Si te voy a decir algo Y es La solución Más inmediata Entiendo que es No utilizarla Porque entonces Yo me lo sigo preguntando ¿Por qué todavía Viajan por esta línea Te puedo decir yo ¿Por qué? Porque Para bien O para mal Es actualmente Una de las aerolíneas Que tiene menor costo Y el dominicano Que trabaja Que trabaja duro Que de verdad Se esfuerza Por ganarse cada dólar Cada peso Lamentablemente Es la opción Que tiene ahí A más bajo costo Esa es la única respuesta A que sigamos Utilizando esa aerolínea Y viaja directo A los Estados Unidos Correcto Esta es una anécdota Que hice recientemente Y es bueno Yo la última vez Que entré a los Estados Unidos Viajé por JetBlue Me fue bien en ese momento No hubo su retraso Ni nada Todo marchó bien Pero ellos nos tienen A nosotros Como que les Hacemos Una campaña negativa Como un zambano Dijeron ellos Me dijeron en el counter Aparte de eso Eran personas latinas No eran dominicanas Solo dijeron Ah si Los que viven criticando JetBlue Ah porque nos maltratan Y lo vamos a hacer Todas las veces Que sea necesario Claro que si Todas las veces Que sea necesario Ustedes tienen hijos En la escuela Yo no tengo hijos todavía Escuelas públicas Ah bueno no En escuelas públicas Bueno unos años Todavía Ella está muy joven Todavía ¿Quiere bellizos? Cuando vaya a tener Para que tu veas Yo si quiero Mira tu sabes que Me acabo de dar cuenta Hace una semana Que yo quiero congelar Mis óvulos Ajá Congelarlo Atención país Para luego Cuando ya yo esté Decidida De dar ese gran paso Y convertirme en madre Perfecto Miren ¿Por qué le hago la pregunta? Porque el gobierno dominicano A partir de cuando Inicie ya El tiempo La temporada escolar 23-2024 El gobierno va a entregar Mil pesos A cada estudiante Que esté asentado Como estudiante De la escuela pública En esta temporada 2023-2024 ¿Cuánto va a aportar El gobierno? Mil ochocientos Millones de pesos O sea que Si usted tiene cinco hijos Va a recibir Va a recibir Cinco mil pesos Hablas ¿Pero qué pasa Con eso Violeta? ¿Qué pasa con eso? Aquí estamos alquilando Fulgones Para dar clases Aquí hay Más de trescientas escuelas Que están a medio terminar A medio talle Como se dice En el campo Aquí hay Serios problemas Para obtener cupos De los niños En las escuelas públicas Aquí hay Más de mil Más de mil Colegios privados Que cerraron Porque estuvieron en quiebra Luego de la pandemia Casi medio millón De estudiantes De ese sector Han tenido que pasar Al sector público Porque Al cerrar esos colegios No hay Cómo ir Entonces Vamos al sector público Ese tema Es un tema electoral Por parte del presidente Electorero Porque ya estamos A la entrada De El proceso De una campaña El año que viene Entonces Mil ochocientos millones Te dan a ti Para rehabilitar De esas escuelas Que son unas trescientas Cantidades de escuelas El año que viene Vamos a gastar Mil ochocientos millones Más para dárselo A la familia Y yo no estoy En contra de eso Sino que esto Tú no puedes utilizar Los recursos Del cuatro por ciento Que nos costó Tanto a nosotros Para lograr eso Que tú lo Dislapide De esta forma No encuentran Que hacer Con los cuartos Del cuatro por ciento Que les regalen Que hagan una fila En el ministerio Y a cada dominicano Le entreguen Una cantidad determinada Si es que no quieren Vier tanto dinero O sea Esto Es un problema Definitivamente Tengo ahí Sentimientos encontrados Porque voy Totalmente de acuerdo Contigo Hay escuelas En mi pueblo San Francisco De Macorís Que tienen 12 años Que no se terminan Así que es muy cierto Se pudiera utilizar Este dinero Para terminar Estas escuelas Pero tampoco Voy en contra Con que se les regale El mismo A los padres dominicanos Porque bien sabemos Que vivimos tiempos Difíciles Estos debates Seguirán más adelante Nosotros ahora Vamos a una muy breve Pausa comercial Luego de la misma Volvemos con un gran Productor Y empresario Artístico Un dominicano Que durante más de 30 años Ha residido En los Estados Unidos Y hoy Nos viene a conversar Muchos temas Que estoy segura Que a usted Y a mí Nos interesan Así que quédese ahí Y volvemos en breve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!